Neuquén humilde y mestizo Con la paisanada toda Seguiremos por tu huella Neuquén Tierra payadora En este grato momento Yo que estoy tomando el vuelo Quiero presentarle al Curbelo junto al Bambita Barrión De alegría sirvió mi hermano Distinguido trovador Como un extraño temblor Me está adentrando en las manos Los dos arrancamos temprano Los un poco más atrás Y en tu esperanza jugar Y en tu canto tan profundo Le venimos dando al mundo Ser un fallador capaz Que temblaba su garganta Me dice el Pampa Barrientos Porque quien sabe que viento Le está quitando su planta Es el sentimiento y canta Del alma del fallador Bendito sea ese temblor Cuando lo siente algún criollo El temblor del pimpollo Que está por borrarse flor Sabe usted que este pimpollo Se ha alejado de la huella Distinguió como una estrella En el pecho de un arroyo Yo tiré con todo el rollo Mi canto trasnochador Pero dio el salvador Un día tocó el clarín Y le puso a mi jardín Y le puso a mi jardín Y le puso a mi jardín el perfume Y le puso a mi jardín el perfume de una flor Las flores, viento, se arrancan de los jardines Y diría así también la alegría Dentro del alma que franca A veces se les barranca Pero explicarles quisiera Que no cae esa bandera Cuando se tienen valores Pueden cortar a las flores Y no matar primavera Habla como en un cuaderno Mi buen amigo pulvero Porque aunque no caiga el hielo Puede haber un crudo invierno Nada en el mundo es eterno Mi distinguido cantor Yo también tuve el candor Y del gusanito de seda Lo único que me queda es mi gaucho payador Puede haber inviernos crudos Ciertos sin que el hielo caiga Mas tal vez no me distraiga En desatar ese nudo Sobre esa verdad no dudo Criollo del vuelo de artigas Mas es justo que le diga Al invierno lo sostengo Y cuando puncho lo tengo Con algún sueño me abriga No al frío no tengo miedo Y el calor no me sofoca Con un grito en esta boca Y la guitarra en los dedos Hago siempre lo que puedo A través de mi poesía Y aprendí en mi algarabría De payador muy valiente Que hasta en las almas calientes Caben las noches más frías Pero hoy es una mañana En esta ciudad platense Para que el día comience Con esperanza y con ganas Las aves son las campanas Que dan una serenata Hacia una esperanza grata Que alegra el corazón Porque anda un sol remolón Como alumbrando la plata Es el sol de la mitad Porque mirando a su lado Los amigos que han llegado Siembran con fraternidad Toda la gente que está Vino a visitar los hogares Alentarnos o alentar A todos mis compañeros Las manos de los obreros Que nunca podré olvidar El sol de una inquietud Que con el día aparece Un obrillo resplandece quizás En la juventud Por ella grito salud Porque hay un camino enorme Para que el mundo se transforme La juventud en su deber Esa que está desde ayer Libre de los uniformes Y eso fue Gracias al cielo Cuántas madres lo festejan Ya los niños no se alejan Y en casa no hay Un desconsuelo No alzo la vista hasta el cielo Como lo hace un buen patriota Que el hijo con buenas notas Prendido como un candel Y no a esclavo de un fusil Arrastrándose en la bota Tal vez de muchas maneras Buscando ese porvenir Después de al duelo Servir a la patria Y la bandera Con la expresión más sincera Cuarpeando alguna tormenta Y cualquiera se da cuenta En los rumbos juveniles Valen más que los fusiles Siempre el libro y la herramienta No tengo con la milicia Ninguna fuerza, mi hermano Pero creo que es humano Por las leyes y la justicia El amor y las caricias Y simplemente soñar Creo en la paz del hogar Que sepan que eres el payador A un niño a enseñarle amor Y no a enseñarlo a matar Cantemos por esa escuela Donde se enseña el amor Y por aquel labrador Que libreara a su parcela Que suena en nuestra amiguela Que desde otro rumbo llega Para firmarse en la vereda Golpeando como un cencerro El suelo de Martín Pierro Lo mismo de Santo Vega Los maestros rurales Que sacrificados son Que siembran la ilustración Donde crecen los trigales Argentinos y orientales Hijos dignos de mi suelo Alzaron hoy su libre vuelo Y expresan sus pensamientos En el alma de Barrientos Canta Don José Currubelo Muy buenos días Queridos oyentes Sean bienvenidos y bienvenidas A una nueva edición Del programa Neuquén Tierra Payadora Este ciclo radial Que celebra la rica tradición Del canto payador en nuestra tierra Desde las tierras neuquinas Desde los estudios de radio Y televisión del Neuquén Es que te invitamos A un viaje sonoro Lleno de versos, rima Y la esencia de nuestra cultura En esta tercer temporada consecutiva Este ciclo radial Como decíamos recién Destinado a hablar Un poco del canto del payador También de las actividades Tradicionalistas de nuestra tierra Actividades criollas Gineteadas, peñas, fiestas populares Eventos y demás Juan Parada Curbelo Es quien está en la conducción Un joven payador neuquino Y de la patria Sergio Jao en la edición Y como les decía recién Desde los estudios de RTN Para todas las repetidoras Los sábados y domingos De 10 a 11 de la mañana Después de lo que será Folclore de Neuquén Este ciclo radial Este nuevo ciclo radial Que los invitamos también A que sean parte Conducido por nuestro querido amigo Carlitos Monsalve Que va a ir los sábados y domingos De 8 a 10 AM Así que Enseguida pegadito A Folclore de Neuquén Conducido por Carlos Monsalve Es que estamos nosotros Así que Los sábados y domingos Por RTN Las mañanas Son del folclore Son de nuestro canto Y que mejor Que hacerlo En compañía de todos ustedes Que sabemos Que nos escuchan A lo largo y a lo ancho Del interior De nuestra provincia De Neuquén Por cada repetidora Que tiene RTN Y por supuesto También desde otros lugares Desde otros confines Que nos escuchan A través de RTN .web.gov.ar Así que El gusto De poder Acompañarnos Ya Terminando Lo que es El mes de agosto Y empezando Lo que será El mes de septiembre Con muchísimas actividades Con el día De los estudiantes Con el día Del maestro Y muchísimas Sorpresas más Nosotros como siempre Iniciando Comenzando Este ciclo Como lo tenemos Acostumbrado En este séptimo programa De esta tercera temporada De Neuquén Tierra Payadora Con una payada Entre dos Payadores Uruguayos Justamente para Culminar Lo que es también El mes del Payador Uruguayo Recordando que El pasado 24 de agosto Fue el día De las y los Payadores En la banda oriental Conmemorando El nacimiento De Bartolomé Hidalgo El padre De la lírica Gauchesca Y en esta ocasión Acompañados Por una payada Entre José Silvio Curbelo Y el Pampa Barriento Dos Bardos de Fustes Payadores De Fustes De la banda oriental En una payada Que realizaron En el programa radial De Oscar Lanuse Que lamentablemente Este año Pasó al plano espiritual Pero que fue Un gran luchador Y defensor De nuestro canto Con su programa Este Canto en azul y blanco Por Radio Universidad De La Plata Donde Llegaron casi Todos Los payadores Del siglo pasado Del siglo XX Pero también O de fines Del siglo XX Mejor dicho Pero también Los payadores De principio De este siglo XXI A realizar payadas A difundir eventos Y por eso es que decimos Que fue Un gran puntal Para nuestro canto Con esta payada Iniciamos Recordando Al Pampa Barrientos Recordando A Oscar Lanuse Y por supuesto Iniciando Lo que es Neuquén Una tierra payadora Fallador Chorro de sol y sangre En la cordillera Un gallo Contra otro gallo Que en lucha Feroz Se trenzan Como una flecha Que parte Desde el carcaz De la tierra Vos trepando Por los siglos Como un potro En la tormenta Entonces era Bien hombre El hombre La hembra Bien hembra Como un árbol Es más árbol Cuando crece Entre dos piedras Sombra furtiva Del llano Le habló En secreto La sierra Que el pezón De una guitarra Iba a amamantar Su décima Fue entonces Que un hilo tenue Le inundó De azul Las cuencas Y la pila Bautismal Del río Lungió Poeta Acostillado Por Hidalgo Se hundió En la irsuta Revuelta Hasta encontrarse Con fierro Sobre la cruz De dos sendas Después La tramitación Siglos Más siglos De ciencia Y la libertad Del hombre Ya fue Una jarasca Muerta Se vio Con ojos De asombro La avalancha De la guerra Matando al hombre Y al río Los pájaros Y las bestias Y hasta los peces Murieron del océano En las tinieblas Y una racha Genocida Borró La verde Inocencia Y quemaron La guitarra Y una nube Cenicienta Le fue apagando La voz Poniendo Errumbre En sus cuerdas La vida La vida se volvió Máquina La guitarra Se hizo Eléctrica Y a las alas De su trova Le echamos Le echamos caro En la esencia Pisoteando La humildad Nos hinchamos De soberbia Y arrumbamos Y arrumbamos Gallo con fuego En las crestas En las crestas Como el alba De una patria Justa Libertaria Inédita Y tu copla Rugidora Hará estremecer Las puertas Que estorban Que estorban Que estorban Al sol Que nace Para que el hombre Amanezca Sabiendo Cómo Y quién Soy Y a dónde Voy Será cierta La esperanza Que persigo Pues otros Siguen Tras ella Y los mismos Que murieron Me cincha Me dan Más fuerzas Como manos Invisibles En las espinadas Cuesta Y es que Estamos orgullosos De la gran Madre Trigueña Nutrido Con sangre Y leche De los Pezones De América Me visitó La Virgen Gracias a Dios Mi rancho Que se desplume Y tiembla Al paso De los Vientos Y lo estremece Un largo Destino De tapera Se me ha llenado De niños De flores Y de rezo Yo vivo Pa' los negros Misterios De la tierra Y a las alturas Solo mi pensamiento Elevo Cuando desvelos Hondos Me embargan Y procuro Estrellas O relámpagos Pa' iluminar Mis versos Me santigüé Buscando Atientas Los caminos Que graban En el rostro La cruz Del nazareno Gastado Por mil Trajines De desamor Y olvido Borrosos En la mente Que ha oscurecido El tiempo Cuando se fueron Todos Y me quedé Con ella Me puse Pa' adorarla El chiripá Más nuevo Y mozo Por afuera Y por adentro Niño La contemplé Con todo Proverbial Respeto Que linda Estaba Llena de celestial Belleza Tan casta Como el agua Del manantial Que tengo Pa' que en las noches Bajen los astros A mi rancho Y aliven En la siesta Sus ansias Los viajeros Por una herida Vieja Que la techumbre Tiene Se derramó La luna Pa' humedecerle El pelo Y pálida Luciérnaga Que floreció En la noche Le puso En la diadema Su pulsación De fuego Furtí barraña Como desvelo Del crepúsculo Hilando Luna y seda Se descolgó Del techo Y le tejió Paciente Un manto A su pobreza Que asujetó A los altos Horcones Del silencio Cuando se fueron Todos Y me quedé Con ella Me puse Pa' adorarla El chiripá Más nuevo Y hoy Tengo Los rosales Del alma Florecido Y sin saber La causa Me siento Más contento Está todo dicho Me visitó La Virgen De Wenceslao Varela Se los he nombrado En alguna oportunidad En este programa Que es A mi gusto El verso Más lindo Que tiene Wenceslao Varela ¿Cómo elegir Un verso O el mejor verso De Wenceslao Varela Dirán algunos Bueno A mi Siempre Como una opinión Personal Lo digo Que me parece El verso Más lindo Del poeta Maragato Del poeta De San José Saúl Buenchul Me contaba Cuando Lo conoció A Wenceslao Varela Dice Que llegó A la casa Que Wenceslao Ya estaba Viejito Y que Abel Soria Ya le había Hablado De Saúl Buenchul Dice Que fueron A tomoliche Conversaron Y cuando Se fue Dice Que lo veía Por el Retrovisor Del auto Que le sacudía El pañuelo Como una anécdota Que me parece Linda Transmitirla Y que me la contó Saúl Buenchul En algún Viaje El mayor de mis amigos Como le digo A Saúl Buenchul Romance Para el destino Del payador Nos cantaba Jorge Alberto Socodato De la pluma De Carlos Molina Como les decía Para finalizar Este mes Del payador Uruguayo Que se estuvo Conmemorando El fin de semana Pasado Con un encuentro De payadores En la sala Citarrosa Sabemos Que durante Este fin de semana También se va a estar Celebrando el día Del payador En el teatro Mació Un teatro Maravilloso Que tengo la oportunidad De conocerlo Allí en San José Justamente hablando De la cuna Del poeta Buencelado Varela O de la cuna Del payador Carlos Rodríguez Donde alguna vez Se la nombró Como capital De la payada Y que hoy Están volviendo Los payadores Así que todo el éxito Para los Colegas Uruguayos Y un abrazo Inmenso Para toda la banda Oriental Que sabemos Que tenemos Ollentes Por esa tierra Que nos escuchan A través de las Plataformas digitales Porque los días Martes Como siempre Les digo Estamos pidiéndole Permiso A Reando Coplas Para ocupar Esa horita Que tienen Allí en FM Chosmalal Y estamos saliendo Por mi corral amarillo Todos los martes De doce y media A una y media Pero los amigos Que no nos pueden Escuchar En vivo Ya sea Aquí por Radio y Televisión En Neuquén O cuando salimos Por Chosmalal También lo pueden hacer A través de las Plataformas digitales Spotify Y Youtube Que semanalmente Estamos subiendo Cada capítulo Este Un abrazo Para Guillermo De Temperley Que sabemos Que es un fiel oyente Y que nos escucha Siempre a través De las Plataformas Digitales Este Y a un montón De amigos Que están prendidos Siempre a A la sintonía Del dial Y también A través De las plataformas Si usted Quiere mandarme un mensaje Algún saludo Hay algún cumpleaños Que quiera que nombremos Lo pueden hacer Al 2942662717 O a través De mis redes sociales Arroba JuanP.curvelo O también A través de mi Facebook personal Juan Manuel Parada Curvelo Estamos Encillando el mate Estamos Con un montón De saludos Estamos con un montón De actividad Que se vienen En este mes De septiembre En este mes De la primavera Que se aproxima Con un montón De actividades Que estuvimos Realizando Esta semana Pero eso Se los cuento Después Del siguiente Tema musical Cantor Poeta y vocero De la causa Americana Con un verso Por escudo Y una guitarra Por lanza Puso arterias De bordonas Al corazón De la pampa Entibiando En los fogones Sus trovas De estirpe gaucha Llevando En su pensamiento Todo el sentir De una raza Nació En el momento Justo Cuando nacían Dos patrias Con Hidalgo En los cielitos Y con Santos Vega Andaba Fregonando libertades Entropillando esperanzas Como una estrella fugaz Que nace Alumbra Y se apaga Y que se vuelve A encender Cuando el deber Lo reclama Viene cruzando En el tiempo Desde el ayer Al mañana Con el clarín De una cifra O algún estilo Hecho lágrima Evaporada En el fuego De una milonguita Guapa En su galope Cortón Parece que levantara El alma Del payador De De ambas Márgenes del plata El buen amigo Miguel Nos agitaba El pañuelo Para que Airala Y Curve Lo deje En su mensaje Fiel El agua De su jaguel Nos bautiza Gauchamente Y así Nomás De repente Vaya Sacando La cuenta Dígame Que representa El payador Del presente Hay gana Decirle Quiero Se dan Otras Condiciones Ya que Hoy cruzan Los camiones Donde ayer Cruzó El carrero Hoy El canto Del trovero Variados Temas En salla Y es Campana Que restalla Con Cusquiciero Bajaco Con los hombres De trabajo Que son héroes Sin medallas Pensando En lo que Predica Ahí va De mi Campo Un gajo Con un Venero Al trabajo Que al Hombre Lo dignifica En su Quehacer Se duplica Con cariño Día a día Con amor Con valentía Sigue Bregando Al compás Contribuyendo A la paz Al progreso Y la armonía Esa grandeza Contemplo Y la aplaudo Entusiasmado Aunque Levante El pasado A la altura Del ejemplo Cuando Este Cordaje Templo Yo me Impiro En todo Eso Y me Gustaría Confieso Ya que aquí Estamos pasando Que me compare Cantando La tradición Y el progreso Sea el progreso Bienvenido Pero el gaucho En sus inicios Soportó mil sacrificios Y es mucho Lo que ha sufrido Claro Que el tiempo Ha corrido De eso De eso Conciencia Que está Adornada La esencia Con los Modernos Matices Pero las Mismas Raíces Hoy Cimentan Esa Herencia Que esa Sabia Fuerte Y pura Que exalta Nuestro Lenguaje Pueda Nutrir El ramaje De las Épocas Futuras Y que Siempre Con Altura Se Evoque Por lo Que Encierra Una Doma O Una Yerra O Una Carreta Que pienso Está Marcando El Comienzo De la Historia De Estas Tierras Vamos A picañar Juntos La Carreta Imaginaria Esa Vuela Centenaria Llevando Este Contrapunto Mirando El Tiempo Barrunto Verla Cruzar Extensiones El Tiempo Con Sus Razones De Eso No Ha Hido En Desmedro Piensa El Bardo De San Pedro Y El Bardo De Canelones Abriendo La Tranquera De La Voz Inigualable De Miguel Franco De Roberto Airala Y José Curbelo Dos Payadores Y Un Locutor Un Relator Un Conductor Un Puntal Del Folclore Como Fue Don Miguel Franco Este En Una En Una Interpretación De Que Me Gusta Mucho Por Cierto Me Parece Muy Una Milonga Con Mucho Olor A Pasto Este Que Está En Uno De Los De Los Discos De Los Álbumes De Los Materiales Que Se Grabaron A Través De Un Sello Discográfico Este Internacional Este Que Tiene Que Ver Con Payadas Con Fundamento Payadores De Estos Tiempo Y Payando A Los Cuatro Rumbos Este Tres Materiales Discográficos Como Bien Les Decía Que No Solo Se Grabaron A Través De Una Plataforma Internacional De Un Sello Discográfico Internacional Que Sino 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 Por La Calidad De Las Obras Podemos Destacar Payadas Con Fundamentos La Payada Al Gaucho El Legado Relatado Ni Más Ni Menos Que Por Miguel Franco El Conductor De Un Alto En La Huella Un Programa Que Ha Sido Bastión Fundamental No Solo Para El Canto Del Pallador Sino Para El Folclore Miguel Franco Que También Ha Sido El Conductor Del Festival Alonge Guitarra Que Se Realizaba Allí En El Pago De Palcarce Al Pie De La Sierra Más Precisamente Donde Muchísimos Artistas Populares De La Década Del 80 Y Del 70 Pudieron Llegar A Un Festival Multitudinario Así Que Nos Parecía Propicio Traer Este Tema Que Se Abriendo La Tranquera Como Quien Dice Para Limpiar El Oído Nosotros Durante El Fin De Semana Pasado Estuvimos Diciendo Presente En El Acto Inauguración De Lo Que Anteriormente Fue El Centro De Convenciones El Cisnes Y Que Hoy Pasó A Llamarse Centro De Convenciones Eldo Mullo En Honorio Homenaje A No Solo Un Emblema De La Identidad Neuquina Sino Al Techo De La Patagonia Nombrando A Nuestro Querido Volcán Me Parece Muy Maravilloso Que Aquí En La Capital Uno De Los Centros De Convenciones Más Lindos Porque La Verdad Que Está Muy Bien Ubicado Está Allí Donde Se Realiza La Fiesta De La Confluencia Y Además Donde Se Van A Realizar Muchas Convenciones Y Reuniones Sin ir Más Lejos Edifica Neuquén Que Se Va Estar Realizando Este Fin de Semana Lleve El Nombre Este Del Gigante De Nuestro Neuquén Como Es El Volcán Domuyo La Verdad Que Un Acto Maravilloso En Tengo La Presencia Del Señor Gobernador Rolando Figueroa Del Intendente De Aquí De La Ciudad De Neuquén Capital Mariano Gaido Y De Muchísimas Autoridades Provinciales Así Que El Agradecimiento Este No Solo A Todos Los Presentes Sino También A Quienes Nos Han Hecho La Invitación Durante El Día Lunes Encillamos Y Pegamos El Galope A Lo Que Fue Ya La Segunda Capacitación O Mejor Dicho El Segundo Dictado Del Taller De Improvisación Oral Allí En Las Coloradas El Agradecimiento No Solo A Los Asistentes A Mateo Anahuela A César Romero Con Quien Estuvimos Haciendo Una Payada Que Muy Pronto Vamos A Estar Subiendo Y Compartiendo Agustín Arián Que También Nos Regala Sus Versos Cuando Vamos Para Allá Y Por Supuesto A Celina Muñoz A Lucrecio Vargas Y A Casa De Las Leyes Que Han Sido Los Impulsores De Este Taller De Improvisación Oral Que Durante Este Mes De Septiembre También Los Vamos A Dictando En Lo Que Tiene Que Ver Ya Con El Cuarto Módulo Del Taller De Improvisación Este Durante Este Año 20 24 Un Montón De Actividades Se Vienen En El Mes De Septiembre Agenda Completa Hay Eventos En Octubre También En Noviembre Que Es El Mes De La Tradición Es Un Mes Cargado De Fiestas Populares Donde Ya Se Asientan Las Fiestas Populares De La Provincia De Neuquén En El Doctor Manda Alijo A La Escuela Privada Y Después Por La Tarde Va Al Gimnasio Y Inglés Y Vive En Una Zona De Gente Adinerada Donde Solo Se Toma Puro Whisky Escocés Por Eso Que Se Jacta Que La Vida Es Bonita Charlando Del Futuro Brindando Con Champán Y Hace La Vista Gorda Que Hay Gente Pobrecita Que Comió En Todo El Día Un Pedazo De Pan Si Son Las Vacaciones Se Va Punta Del Este Puedo Darse Esos Lujos De Que Es Legislador Y Pasa Un Mes Entero Cueste Lo Que Le Cueste Porque Estaba Estresado Del Trabajo El Doctor Y Deja Todo En Casa Pa Que Estudiar Las Leyes Cuando Llegue El Momento Alguna Va A Votar Total La Clase Obrera Tira Como Los Bueyes Del Carro Más Pesado Que Es La Olla Popular Si Son Las Elecciones Se Saca La Corbata E Invoca Todo El Día El Nombre De Perón O Va A Una Fiesta Criolla Vestido De Alpargata Y Le Habla A Los Paisanos Lo Que Es La Tradición Y Dicen Su Discurso Que El País Cambiaría Si Hubiera Por Lo Menos Un Poco De Moral Y Después Come Aparte De La Gente Que Había Y Le Atienden Los Mozos De Moño Y Del Antal No Sea Cosa Que Un Día La Gente Sea Cobarde Y Le Golpe La Puerta Donde Vive El Señor Y Se Pegue Un Julepe Que Se Quede Sin Habla Después De Tantas Frases Bonitas El Doctor Y Se Pegue Un Julepe Que Se Quede Sin Habla Después De Tantas Frases Bonitas El Doctor El Paga Lo Que Compra Con La Tarjeta Visa Y Tiene Tres Empleadas Que Lo Tratan De Don Y Los Días Domingos Se Siente Bueno En Misa Después De Que El Obispo Le Da La Bendición Le Dice Que Usted Debe Confiar En La Argentina Poner Plata En Un Banco Argentino Es Mejor Que Es El Único Modo Que El País En Camina Pero Él Tiene La Plata Guardada En Merece Su Atención Y Luego Está Saltando Como Los Infelices En La Cancha De River Viendo Los Rolistón Que Haga Monotributo Que Pague Los Impuestos Que Trabajar En Negro Al País Le Hace Mal Termino Su Mandato Y Alejado Del Puesto Lo Busca La Justicia Por Evasión Fiscal Yo No Digo Que Sea Delito La Fortuna Si Honradamente Alguno Trabajando Comprarse Hasta La Luna Con Todo El Sacrificio Que Al Pueblo Le Quitó La Pucha Como Cuesta Hacerse El Distraído Los Que Tenemos Hijos Soñar Le Un Por Venir Que País Tan Hermoso Que País Florecido Que Aunque Muchos Te Sacan No Te Pueden Fundir No Sea Cosa Que Un Día La Gente Sea Cobarde Y Le Golpe La Puerta Donde Vive El Señor Y Se Pegue Un Julepe Que Se Quede Sin Habla Después De Tantas Frases Bonitas El Doctor Y Se Pegue Un Julepe Que Se Quede Sin Habla Después De Tantas Frases Bonitas El Doctor Las Frases Del Doctor Del Payador Chivilcoyano Carlos Marquezini Un Tema Muy Conocido Y Que Nos Pide Mucho La Audiencia Que Habla De Cantar Opinando Que Si No Me Equivoco Fue Uno De Los Temas Que Lo Impulsó A Carlos Marquezini Como Uno De Los Payadores Que Ha Alzado Su Voz A Tono De Protesta O Mejor Dicho A Tono De Opinión Que Como Siempre Decimos Creemos Que Es Una De Las Misiones Que Tiene El Payador De Poder Cantar Opinando Y Reflejar La Realidad De La Clase Popular Así Que La Frase Del Doctor Interpretado Y Por La Letra Del Payador Carlos Marquezini El Payador De Chivilcoy Una De Las Voces De Jesús María Y Por Supuesto También Uno De Los Grandes Payadores Que Tiene Nuestro País En La Actualidad Les Dijimos Que El Mes De Septiembre Se Viene Cargado De Actividades Iniciando En Lo Que Será El Pago Puntano Fraga Allí En La Provincia De San Luis Con La Octava Fiesta De Raíces Gauchas ¿Cuándo? El 8 De Septiembre Vamos A estar Diciendo Presente Junto Con Mi Compañero La Guitarra Que Me Anda Acompañando En Los Festivales Emiliano Saez Iniciando A Las 8 Con Pialada Por Equipo Con 30.000 Pesos Enlazo A La Escripción Y El 70% De Lo Recaudado Irá En Premio Estos Datos Los Decimos Para Por Ahí Algún Ginete Algún Paisano Que Me Calidad De Fraga En San Luis A Las 11 Horas Broche De Petizos Este Por Supuesto Con 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 Jinetes Este Que Están Iniciando Incluso Hay Una Monta De Una Joven Este Que Se Llama Camila Luján Bueno De Felipe Lucero Lautaro Martínez Tiago Luján Tiago Villega Jere Rica Emi Rodríguez Lisandro Lobos Y Bautista Guichón A Las 12 Hora Como se acostuma en la fiesta Un gran almuerzo criollo con la actuación de Academia de Danza Local Espíritu Folclore Y la actuación de Ulises Mercado Y a las 14 horas empieza el plato fuerte La rueda categoría Basto y Encimera Y presta atención a los premios Un millón de pesos en premios 500 mil pesos al primero 300 mil pesos al segundo Y 200 mil pesos al tercero Y a las 17 horas Broche categoría Grupa Surera Este Con 500 mil pesos al primer premio Gran cierre al finalizar Con la cautana y bailanta con Alma Chama Mesera Los animadores de La Pialada y Broche de Peticio Será Francisco Alejandro Wilner Rulo Girigere Oviedo Los animadores de La Gineteada Serán Esteban Andolfatti Nahuel Pellejero Y los payadores Franco Ramírez Y quien les habla Organiza centro tradicionalista Raíces Gaucha Y auspicia Municipalidad de Fraga Este Con un esmerado servicio de cantina Allí iniciamos entonces El 8 de septiembre En el Pago de Fraga San Luis El 21 y 22 de diciembre Bajada del Agrio Tira la casa Por la ventana Allí llegamos Codo a codo Junto a Ricardo Esparza El señor intendente A quien le agradecemos La convocatoria Porque se va a vivir La fiesta provincial Don Maciel El 21 y 22 de septiembre No te olvides Bajada del Agrio Te espera Con más de 40 montas En ruedo libre 2 millones 500 mil pesos En desafío en basto Y en cimera lisa Ustedes fíjense Las diferencias de premios Que hay entre una provincia Y otra Yo recién les hablaba De Fraga Que en el ruedo del basto Tienen un millón de pesos En premio Y en el broche de oro 500 mil pesos En premio Acá tenemos 2 millones 500 mil pesos En desafío en basto Y en cimera lisa Un millón de pesos En premio En desafío crina limpia 500 mil pesos En carrera de tambores Para hombres Y mujeres Destrezas gauchas Carrera de chancho Y suelta del gallo Un gran baile campero Con la presentación De los gavilanes del valle De los rancheros Del plata Y muchos grupos más En el Mangulla Estaremos con Roberto Méndez Quien les habla La guitarra De Pepe Miglio Y por supuesto Todo el cariño De la gente Del centro De la provincia Como lo es Del centro norte Mejor dicho Como lo es Bajada del agrio Este En un trabajo Formidable Que hace por la cultura Criolla El amigo Ricardo Esparza 28 y 29 de septiembre Nos espera Ya debe ser Si no me equivoco Cuarto o quinto año Consecutivo Que podemos decir Presente En la feria internacional De turismo De américa latina En lo que será La rural De Palermo En capital federal Buenos Aires Argentina Allí estaremos También junto A Nahuel Sepúlveda El chef Que tenemos aquí En la localidad De Chosmalal Bueno junto Un montón De gastronómicos más Junto un montón De empresas turísticas Que van a estar Ofertando Este Su producto En lo que será La feria internacional De turismo Este Que es una feria Muy linda Donde cada provincia Puede mostrar Sus atractivos Neuquén Neuquén está Dentro del ente patagónico Y bueno Como siempre digo yo Es muy importante Este Que pueda estar El canto del payador Representando Las fiestas populares Y ojalá Puedan estar Muchos artistas más Eso será Este El mes de septiembre Un mes Muy cargadito Con actividades Este Que lo vamos a estar viviendo Recorriendo caminos Como acostumbramos Ya para iniciar Lo que será La temporada De fiestas populares Ahora comprendo patrón ¿Por qué quiere que me vaya? Porque no encontró una falla Desde que le entré de peón Ni al cagüete Ni a dulón Le he sido yo en realidad Y le he dicho la verdad Del trabajo que he cumplido Pero usted no ha conocido La palabra honestidad Aunque enojarme No quiero Por encontrarme En su casa El palo Pa' hacerse braza Tiene que arderse Primero Y si atizo El trafobero Puedo hacer Una fogata Si de trabajar Se trata Creo que dentro De su gente No hay un solo competente Pa' callarme Una alpargata Usted que se cree campero Por lo menos al hablar Sin razón me fue a retar Cuando Corpo vio el overo Que se lo pongo Que usted no podrá montarlo Si usted sabe que al domarlo Lo dejaron empachado Y yo le puse el recao Dispuesto a desengañarlo Ahí le entrego de alambrar A la llave atilladora La telaza cortadora La máquina de estirar A la pala de posear Con la enmangadura hueca El pisón que con la seca No hay Dios quien lo haga apretar El taladro de Eugenia Y el serrucho de las cuecas Aquel bozal que Ramón Le hizo para su rocino Después lo cortó el padrillo Se lo colgué en el galmón Y atago en el argollón Está su cabrejo chato Que casi le hago contrato Pa' arreglárselo otra vez Y ahora si lo arregla A usted le va a salir más barato Le hablé cuando la majada Del campo de la cuchilla Se iba a llenar de flechilla Y usted me dijo no es nada Yo sé que una chambonada Puede tener solución Sé que el trofero chambón Siempre busca la culata Y hoy sé que si tiene plata Siempre va a tener razón De esta manera escuchamos Pa' que me vaya En la interpretación y en la pluma De Walter Aguiar El payador uruguayo Payador rural Por excelencia Que nos deleitaba con esta obra El autor de El peón también Era una obra muy popular Popularizada mejor dicho Por distintos autores De nuestro cancionero popular Y de este payador uruguayo Como lo era mejor dicho Walter Aguiar Nacido en 1950 en Maldonado Uruguay Impirado poeta Autor de obras muy reconocidas En el ambiente criollo Como la recién mencionada Peón Tambero Quiero saludar Con un abrazo gigante Al pago A la comunidad De Aguada San Roque A su presidente De la comisión de fomento Andrea Campos A Claudito Moyano El director de deportes De la provincia También un gran amigo Y por supuesto Al puñado amigo Que tenemos allá Franquito Castillo Clinero por excelencia Lautaro Vázquez Joven jinete Del basto con la encimera Antonio Vázquez El capataz De la fiesta de la tradición Y el pial Donde diremos presente Además El 9 y 10 De noviembre Bueno A doña Elena Abrunito Moyano El campeón De clinas Que nos estuvo Representando En Jesús María Franquito Castillo Que recién lo nombré Dije clinero Pero es un excelente Un excelente jinete En la categoría Grupa Y bueno Un montón de amigos Que tenemos allá Alan Hernández No me quiero olvidar Otro amigo jinete También Yo me acuerdo Un poco De los jóvenes Porque los tengo Que esflorear En la jineteada No solo que es un deber Sino que lo hago Con mucho gusto De poder florearlos Y de poder Cantarles Al pago de ellos A los padres Que tengo la oportunidad De conocer En el caso de Brunito A doña Elena A Pablo Moyano A su hermano Que también anda Haciendo sus primeras armas En lo que es La jineteada Así que el abrazo inmenso Para Aguada San Roque Que este pasado 27 de agosto Estuvo cumpliendo Sus jóvenes 25 años Un pago Que se hizo muy famoso Por su fiesta La tradición Y el pial Recuerdo Cuando yo recién Iniciaba este camino De Payador Hace 8 años atrás Que estaba en la fiesta De la tradición Acá en el En Costa de Reyes En Vista Alegre En el campo Sicto Cés Que llegó Don Juan Starley Y me dijo Vengo de la De la fiesta Aguada San Roque La fiesta del Pial Aguada San Roque Dice impresionante Las pialadas Que hay Se hizo muy famosa Por las pialadas Así que El abrazo gigante Deseando Un futuro próspero Para la comunidad Que estoy seguro Que la mano De la mano de Andrea Va a ser así Y un saludo A todos sus habitantes Que saben también De la adversidad Que saben levantarse De la adversidad Y que es un pago Con mucha pujanza Que este 9 y 10 de noviembre Tiene la fiesta De la tradición Y el pial Nosotros hemos llegado Al final del programa El mate está lavado El gusto De haberlos Acompañado En el En el final De este mes De agosto Este ya culminando Este mes De las De las infancias También Y por supuesto El gusto gigante De reencontrarnos De poder charlar Como siempre digo El agradecimiento A todos ustedes Por dejarme Entrar imaginariamente A sus ranchos A lo largo y a lo ancho De la provincia de Neuquén Y de nuestra patria Nos vamos a despedir Con una payada Entre un payador Santiagueño Nacido en Herrera Que el pasado 17 de agosto Estuvo cumpliendo años Y el payador De San Cristóbal Que lo solemos ver En las noches Del Caldén En las noches De Diamante Como lo es Don Pedro Sauvidet El payador Del litoral Para regalarlas A todos ustedes Y para finalizar El programa Nosotros nos reencontraremos El próximo sábado Y domingo De 10 a 11 De la mañana O el próximo martes En mi pago De Chosmalal Por FM 102.1 De 2 y media A 1 y media O ya saben Que nos pueden encontrar En Spotify O YouTube Que sea hasta la próxima Un abrazo gigante Para todos ustedes Bendiciones Y como siempre digo Que sea hasta que ustedes Y yo Escuchemos una milonga Payador Y sepamos Que estamos transitando Juntos Por los caminos De Neuquén Una tierra payadora Como el tango Mano a mano Me encuentro Me encuentro con el de Herrera Va a ser linda la carrera Sobre este suelo paisal Bajo el cielo americano Y apretarme bien la faja Puesto que aquí me abaraja Mientras que Maipú me prueba A más Lázaro me lleva varios Vinos de ventana Si me ve cara de sueño Si cree que me pesa el vino El canto es como un camino Que balancea el empeño Benito usted es muy dueño De lo que puede pensar Si quiere puede atacar Yo nunca he sido vencido Aunque me cree que he dormido Igual me voy a despertar Yo sé que no le hace nada Mecla de genio y de loco Porque anoche no durmió poco Y está firme en la patriada Firme para cualquier fallada Con pensamientos profundos En un idioma Es mentira lo del sueño Si usted es el santiagueño Que duerme menos del mundo A mí me gusta el colchón Y ya lo sabe Maipú Y ya lo sabe Maipú Como vino y hay salud Por reinar Por la reunión Por la vieja tradición Que yo vine a compartir Que yo vine a compartir Lo que pienso y de la concepción que está, decime si no es verdad, que es algo extraordinario, arriba de este escenario hay que darle el colorido, cuando escuchaba el sonido la sociedad italiana puede comentar mañana que había payadores instruidos. Ha visto lo sorprendí, con ella es palabra heredigo, rústico siempre es lo mío, se lo cuento por aquí si en la campaña crecí y a esa esencia siempre evoco, así la guitarra toco, abre Lázaro Moreno de que no seré muy bueno pues ni tan chamón tampoco. A mí me gusta el coraje y gente bien simalona y que tenga las neuronas, palabras para el mensaje. Y te gusta en este viaje, vos que sos, como elopuente, te consideras valiente y ahora te voy a decir que le podemos pedir esta noche, le entendí. Yo no escuchaba recién a Moreno el payador, no sé si es buen domador, majetea bastante bien. La guitarra en el sol de mi ciclaro me provoca, nace la inspiración loca, pienso hermano desde allá y me vuelvo llanar a cuando me buscan la boca. La guitarra en el sol de mi ciclo 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 de Noticlo de mi ciclo de mi ciclo de mi ciclo de mi ciclo. No sé por qué acomodo, no entiendo lo que me narra, solo tengo esta guitarra, unas fichas y un recado, un bañador y un bocado como pa' aliviar las penas y unido a esta cantilena voy curando mis heridas y voy cruzando las vidas a mi atobaca ajena La sociedad italiana recordará nuestro encuentro Esta es la esencia de adentro más antigua, más paisana más histórica y lejana, que aún se mantiene de pie Como yo estoy y está usted en Maipú, en este terreno Dice Lázaro Moreno, gracias Pedro Saúl Guido Gracias 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 Gracias